¡Muy bienvenidos a Valen, soy Camelo y estamos en Rainbow Six Siege! ¡Amigos! ¡Estamos! ¡Madre mía, no sé qué va a abrir! ¡Estamos! Como veis en Rainbow Six Siege, estamos con suscriptores, estamos con todos ellos, con Furru, Torrey Family, Panchito Mills y Flor Y estamos jugando con Mira en mapa de banco ¡Madre mía! ¡Qué de tiempo que no jugaba este mapa con este personaje! Porque siempre está abeta este personaje y todas esas cosas Cerramos aquí solo a la izquierda, ¿vale? La otra la dejamos más abierta Así podemos hacer pre-files y todo eso ¡Bof, bof, bof! ¡Termendo! ¡Alio! ¿Podéis cerrar para el garaje 1? ¿Y trampillas están cerradas? Vale, te pongo aquí esta cosa, ¿eh? ¡File! ¡File, efecto! ¡Drone, drone, 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 drone! ¡Sí, va a ver! Habéis cogido toda la cosa esa, ¿no? Yo no, se me ha olvidado Cuidado con el garaje, ¿vale? Pongo una mira para la información que baje Y cuidado escaleras de mar, ¿vale? Déjame aquí si quieres Furru, no te preocupes No, me lo llevo Bueno, o no ¡Hopo! ¡Vete tú! Vale, vale, gracias Digo, vete a otro lado Furru No, me quedo yo, digo Sí, bueno, claro Me lo miro yo Vale, tenemos este en servidores Tiene una Twitch, ¿vale? Ajusto con Twitch Aquí sí, por ejemplo, un truquito, gente Así ellos no pueden Así ellos no pueden ir por aquí a abrirla Vale ¿Sledge? Vale, ¿Sledge en open area? Vale, ¿sledge en open area? Vale, abierto Vale, bueno, igualmente, está bien Así le ha quitado la vida Tiene que arreglar Está rápido en los espinos Sí, no hay problema Esto se abre Un poco más que no veo Estoy bajito Vale Vale, voy a tirar ganada Vale, bajito eso Buenísimo, muy buen tirado Furru Muy bueno Eso sí, ha tirado todo más Furru La ganada, ¿eh? Info DC Blanca, blanca Blanca Vale, voy yo Vale, malo Voy para allá Muy buena Vale, Bleach Bleach ya no No, 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 no Patata Ni idea de YouTube Mira Me veo aquí en escaleras Diría que en mármol No lo sé No ¿Con vosotros? ¿Mármol? Aquí, ¿eh? ¿Aquí qué es? ¿Mármol? Creo que están en... Aquí en servidores Servidores, puede ser En muchas explosiones Puede rotar, ¿eh? Jogito arriba también Gente, esa mira es una mierda Realmente en el momento Que abren trampillas No puedo hacer nada Pero bueno, así da un poquito De información Un poquito de borgoña ¡Halu! ¿Ha hecho? Jugando en rancas, sí ¿Sé quién es? Que han hecho que en viento Ah, es el que se ha comido el... Oh... Ya me habrá que en escueleras A ver Es el que se ha comido El C4, ¿no, gente? Eh, viene a utilizar los humos Así me gusta Vale Sí, sí Muy bien Los humos Cuando quedan Últimos 20-30 segundos En escueleras ¡Uy, qué buena! ¿Qué le das el último, vale? Iba a decir panchito O sea, nada más Muy buena Aquí, por ejemplo Nosotros tenemos un ángulo muy fuerte Por el hecho de que ellos no nos... O sea, ellos solamente nos ven los pies ¿Vale? Los pies Y me han matado a mí Porque ha disparado a Furru, tío Creo que ha sido Pues estaba metida a la derecha Empecé a dispararle a él Y de paso me ha pegado a mí 15 cuadrazos, tú 15 cuadrazos se ha llevado Te digo, es que Esa mira ahí es muy fuerte Y si Twitch Que es lo único que puede romperlo No, no, no la rompe Bueno, a ver Twitch o Ace Pero... Deja de llorar Hombre Madre mía Qué pesado, eh O sea, no puedo jugar Con suscriptores Un rank Por favor Eh... Qué pesadilla, tío Madre de señor Qué puto por culo, eh No, es que no me podéis jugar A con vosotros aquí ¿Por qué no? Madre mía la gente, tío Qué puto por culo me dan Cojones Qué cojones, tío O sea Deja de llorar No, es que totalmente absurdo En plan, coño Déjame jugar con mis suscriptores Es lo que me dé la gana, ¿no? Digo yo O me vas a decir también Lo que tengo que hacer con mis suscriptores Y lo que tú... Chicos Y lo peor Que ese era el bichitante Me parece Que le pique un C4 En todos los morros Uy, qué pesadilla Igual que en su momento O sea, no me puedes jugar Con nada No, aquí Que sí Que sí Que vaya, vaya, que sí Qué pesadilla Te digo Vamos a ver, voy a jugar Todo el rato con mira Rehardear Alias Poner la mira Y lo peor Que era el bichitante Amigo No me la contes Ojo No se ha abierto Te digo Cuántos pudo lloron, eh Cuántos pudo lloron, tío Y además que me dice No, vale Sí, nivel 600 Ya, bueno ¿Y qué pasa? A ver si te piensas Que coge Todos los suscriptores Que están jugando aquí conmigo Son diamantes, ¿sabes? Hostia ¿Puedo hacer esto? Sí, cierra, cierra Sí, creo Como quiera Voy a hacer una defensa Es que esa de normal Se suele abrir O se queda abierta para tal Es que no quiero ser irrespetuoso Pero es que literalmente Me lo está pidiendo a grito O sea, te lo juro Vamos a poner esta aquí O sea, no quiero ser Borde Más borde con el tío Pero es que me lo está Pidiendo a grito Te lo juro Porque para decirle No, es de una serie De matando a gente Que se pica Porque lo mata una vez Literal, ¿eh? Hemos cerrado esta Si no, podemos hacer aquí Algo chulo Me ha abierto esto Me ha abierto todo esto, ¿vale? Vale Esta que es una mierda Pero para comer formación Mira a mí Te ha muerto ese Bueno, muerto Bueno, no te enteres No hay ten Ok Quédate allí si querés Furro, estabas allí bien si querés Aquí no hacemos nada tuyo Vale Es que me van por aquí, ¿sabes? Sí, no, no hay problema No hay problema O sea, te podés meter en la esquina Te podés meter en el murmuisito Sí, se le ha caído a... Bueno, ya lo he dicho antes Flor, no te preocupes Me ha dicho ella Me ha dicho a Flor Que al principio de la ronda Se le cae siempre Que es por un error de... Eso, de PC O no sé de qué será Vale, tengo que tener cuidado Eso sí Que no me abran aquella puerta Pero bueno Al Furro lo que pasa es que... Perdón, vamos a hacer una serie con él, ¿vale? Vale, eso me falta un poquito A Furro lo que le pasa a gente Es eso Que se pone muy nervioso muy rápido Ola, la gafa, tú A la verga Vale, si tenemos aquí un pasillo De hecho, deberíamos tener cámara Vale Creo que me abren aquí, ¿eh? Vale, sí Van ahí contigo, ¿vale? ¿Vale, Furro? Sí Van a verte aquí la mira, vale Vale, ¿unos cadenas? No, perdón Uno en CCTV Seguridad Yo le digo seguridad Si aguantas ahí, Panchito Te lo llevas, ¿vale? Te va a pasar el pasillo Esto aguanta Vale, dos pasillos Vale, dos pasillos Uno brecha, ¿vale, Furro? Vale No te pongas nervioso Es tuyo Qué pesado Uno versus uno, caramelo Que eres un pesado De cuidado Madre mía Yo no sé para qué le habré dicho nada Te lo digo Qué puto pesadilla Y por eso, gente Me pongo en modo streamer Para no aguantar a imbéciles En el puto juego, tío Derecha uno Derecha uno primero Derecha uno Entre Te digo Qué pesado, tío ¿Quién es? Si será un platita, tío Ah, que es un platino ¡Ay, madre mía! Que es un platino uno Que está aquí llorando, tío Qué putos cojones de mono Y también Estoy con Torbi Que es plata dos Que tal Estoy también con Flor Que se cae siempre Estoy con tal Y mira aquí Un platino uno llorándome Ya me jodería Ya me jodería Ya me jodería Estar llorando Estar llorando Estar llorando Porque te mato ¡Ay, Dios! A ver, me va a dar contenido En fin Ay, ya me jodería Todo pesado, tío Vale, gente ¿Dónde estamos? Ribota Vamos a irnos Me da un poquito igual La verdad Una Levi Pues una Levi Tío, qué putos llorones No es coña No voy a poder jugar Solamente porque haya gente Que... No, es que... Ay, me ha matado Tío Es un platino uno ¿Qué coña haces llorando? No, es que no hace que uno Versus uno Anda, toma Por culo Estás llorándome Porque te mato En una puta Un ranke, tío Madre de señor Madre de señor Pues se puede ver Quien está en equipo No Más sorprendido Que yo no le he La verdad Hay otro más Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Digo, que me pone de... Uff Qué joder gente Te lo juro No, es que estoy metiendo Rush inside A mí que me importa Haga lo que te da ganas Tío No tengo como... No, entonces Gente, para evitar Lo que han hecho antes Romper del puce Se romper la ventana completa ¿Vale? Que me da igual O sea, como si ahora mismo Me va a traer diez veces O queda el ochenta a cero Me da igual, tío Casi Cómo puto te comportas Hostia Estoy por salirle Uy, se ha ido arriba Iba a salirle por la ventana Una principal Está abajo Está abajo, está arriba Vamos a hacer una cosita Se ha ido a la ventana Se ha ido, furro Se ha ido Vale No, si estaba yo en una esquina De principal Uy, perdón, perdón Hostia Me he cagado, eh Sí, lo sé, lo sé Me he arruinado Me he arruinado ¿Cuál? Pensaba que virían del pasillo ese Uy, qué extraño Nos hacen la misma Vale ¿Ha vuelto del Rapper? No Tenemos un pasillo, ¿vale? Mucho hito ¿FDC? Ah, es por escalera Escalera Ah, fíjense en archivos arriba Corre, no Aguanta Ah, hoy ¿Está en esa ed? ¿Pregunta? Tengo que... Está atarme por ahí, eh ¿Algún info? No No podemos estar Esperamente Está atarme por ahí Está atarme por ahí Sí, soy el SIDAS, eh ¿Dónde? Atrás, en el pasillo ¿Cuál es eso? Enfrente de la puerta ¿Tenéis alguna info de pasillo? No hay cámaras No hay cámaras Muy buena Uf, por ejemplo Alas Era tonterera por ella El por qué O sea, me refiero al principio Cuando me he saltado Le he pegado No sé a qué día estaría Por eso igual no he abusado ¿Alguien se espera eso adentro ahí, oye? No, la verdad que no Muy buena Era un poco absurdo Cuando he visto que han muerto Los dos cómplices adentro Nos hemos quedado dos para cuatro He dicho Pero además es instintivo He dicho, digo Hasta luego Digo, estás Que le follen ¿Sabes por qué? Porque eso es lo único que va a hacer Era esconderse ¿Vale? Porque sabía que estaban Cuatro compañeros O sea, otros tres como él Contra uno Tres para uno Se ven a comer ¿Qué he hecho yo? Que le den Vale, vamos a ir abajo, gente Vamos a ir con una Twitch, va O incluso Podemos pillar otra, eh Podemos pillar otra Toco, toco, toco Podemos pillar otra persona Ahora vemos igualmente Van a ir abajo El tío este Como está bastante piqui La verdad Que estaba bastante piqui El chavalito El chaval No sé qué Se va a coger una mira Va a intentar hacer lo mismo Para decir No, ajá Tú juegas así Yo juego así En plancito Chicos gustan a Scream Abajo ¿Dale? ¡Ole! Ahí está Buena Scream Vale, pillarán una mira Entiendo Un escutito Además, gente Yo aquí os digo Y además ya lo sabéis perfectamente Yo juego las partidas Sean lo que sean Como si fueran Lo que sean ¿Vale? Para que vosotros os aprendáis De cómo jugar estas partidas ¿Vale? Si yo me voy aquí todo el rato A rushear Todo el rato No voy a aprender una mierda Ahora, si yo os digo Pues mira, gente Con esta mira se hace así Si tú no refuerzas eso Puedes hacer para O sea, puedes Puedes ¿Qué coño me voy a decir? Ahí está abajo Puedes esperar A que vayan a romper Para justamente abrir los tubos ¿Sabes? Está bastante bien Vaya, no sé No sé si es Está agachado Está agachado Está agachada la libis Está agachada Sí, está aquí, está aquí Está aquí, eh Ahí está Ve que se vayan Dando información ellos mismos Me mola, me mola La verdad Pero todo lo que he dicho Antes de Furru Voy a hacer una serie con Furru Bueno, y con Furru Y con más gente Voy a jugar ranked con ellos Oh, qué pena O sea, sorry Voy con ellos Quiero jugar Con ellos Camino con vosotros ¿Cómo va eso? Vale Hay un leyes Hay dos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una brecha Hay dos, ¿cierto? Vale, ¿Ves comillas de servidores? Vale, hay uno detrás de server Vale Hay uno ahí Mirando por ahí, eh Vale, ¿Cuántos hay? ¿Solamente ese? Está, está Uno Está uno mirando por agujero Y otro detrás de ahí Vale De hecho puse a uno, ¿vale? ¿Te puse a uno? No, están todos aquí Creo que están todos Vale Socorro Está de poco para atrás Está de poco para atrás Dale, 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 dale Furru, yo te cubro Vale, no sé si estábamos ahí Pensé que estaba solo Vale, mete presión, mete presión Está detrás, está detrás Está detrás, está detrás Vale, en ese momento Lo que tienen que hacer es meter presión ¿Por qué? Porque está compañero, ¿veis? Muy buena, muy buena Está metiendo presión Compañero por escaleras En principio limpio limpio Ya Aguante, aguante Aquí le cojo sedas, eh Vale, podéis ir tú tranquilamente Furru, no te preocupes Deja cogerlo Ves para atrás tranquilamente Furru y coge el sedas No, está en el túnel Furru Ves para atrás tranquilamente De espalda, ahí está Vamos, estés a salvo Perfecto, ahora sí Ya está, quítate Quítate, quítate el escudo Vea, pero Acá atrás, acá atrás Por eso, en el momento que he visto Que están pegando un sitio Digo, Furru, en el momento de fusionar ¿Por qué? Porque estaba el compañero Metiendo presión desde... Pues no se va nada Con las balas estas Ya, lo se lo sabe El grano ahí es del Mossi Está ahí, está ahí Vale, uno está hace el escudo, ¿vale? Uno está hace el escudo Uno está hace el escudo Lo mata, falta estar justamente de pie Esto aguanta, ¿vale? Furru, ni te muevas, está perfecto Vale Ni te muevas, ¿vale? Te va a hacer el pique desde detrás Hazle el pique desde detrás Ace, picale desde detrás de montaña Utiliza la montaña de cobertura Uno, uno, tres, dos, uno Lo tenía hecho Estás solo, ¿vale? Estás solo, no te preocupes Pero te lo puedes hacer, ¿vale? Vale, para el otro Muy buena Furru, tenéis que comértelo, ¿vale? Tenía que apuachar Vale, no pasa nada Quítate el escudo y te agachas contra él, ¿vale? Cuando no te apunto dispare, vas corriendo Muy buena igualmente Muy buena igualmente, tío Muy buena Lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien Por ejemplo, cuando estás en una situación de uno versus uno Como en este caso Lo que tienes que hacer es A ver, también te digo Cuando estás en uno versus uno Y cuando estás en esta situación Que estás literalmente a 15, 20 segundos No tienes tiempo para hacer mucho ¿Qué tienes que hacer? Comértelo Porque el tío lo único que te va a hacer es Te va a pusear Te va a evitar que plante No vas a hacer nada No puedes girarte humus Porque si más un guardia Lo tienes más complicado ¿Vale? Vale, van a ir de arriba Y lo que ha hecho está bien ¿Vale? Lo ha hecho muy bien O sea, lo ha puseado Lo he dicho No puedes ir con el escudo He puesto por completo Porque entonces te gana el otro por velocidad ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te lo quitas Vas de... Bueno, vas a agachar como tal Que ves que te está disparando Bueno, perdón Vas de pie o corriendo como tal Que ves que te mira o te dispara Te agachas ¿Vale? Lo único punto de vista que tiene como tal Es la cabeza Pero solo te dará Si estás muy cerca del enemigo ¿Vale? Por el tema de que Si un enemigo... O sea, si tú estás aquí ¿Vale? El enemigo está aquí Si estás muy cerca Sí que te va a dar la cabeza Pero si estás muy lejos No te va... No tiene por qué ver la cabeza Pero muy bien Oye, muy bien Muy bien ¿Qué ha dicho él, tío? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hombre? ¿Qué dice? Está metiendo mi depresión Pero para algo soy platino Mira, eres platino 1 Y te llevas dos mierdas, tío Realmente, ¿eh? O sea, platino 1 Eres un llorón de los cojones Es que no voy a decirle nada, la verdad Mira, una persona que está cerca de diamante No puede estar llorando Porque una persona lo mata Porque... Ah, no, es que... Ah, es que no No te he sentido, la madre Oye, no, es que mira que... ¿Qué tal, chico? Si eres un plata Entiendo, ¿vale? Si eres un plata o un oro Vale, te entiendo Si eres platino 1 Que dudo, además, que algún día llegues a diamante La verdad Porque he visto lo visto Empieza a estar A mí me da aquí presión, ¿eh? Vamos a ir rusando un poquito ¿Para qué actúe del cielo? Eso es un alba Y luego comento Eres, ¿puedes abrir? ¿Dónde estás? ¿Se ha hundido ya de aquí? Está ahí, ¿eh? Al Ibi Se ha salido de su escondito Vale ¿Está aquí Al Ibi? Estoy... Estoy aquí, ¿eh? En pasillo ¿Alguna info? Damos... Aguanta para ahí, ¿vale? Furu está solo, aguanta un segundo Venga, Ibi ¿Uno cocina? ¿Puede subir, Fanchi? Vale, sube rápido Que no tenga posibilidades Se van por archivos Vale, abre ambos Derecha e izquierda, ¿vale? Vale Pulse abajo Estoy contigo, furro En principal Vale, cuidado que no venga por abajo, ¿vale, gente? Vale ¡Rompe el Ibi, Ibi! ¡Aaah! En pasillo creo que sigue, ¿eh? Mira, mira Estoy contigo, furro Dime Ay, no lo veo Sí, sí, al fondo ¿Dónde estás? Al fondo O sea, dentro de la acesora ¿A el acesora? Ahí, ahí Está ahí, está ahí Vale, me he tocado Vale, olvídate de ese No tienes más humo, ¿verdad? Aquí, está aquí, está aquí, ¿eh? Vale, aguanta un segundo Aguanta, aguanta Me he quedado un humo, ¿eh? Pierta a derecha Vale, no al fondo No hay el acesor Y otras carreras, ¿vale? Ah, por aquí también atacan Vale Vamos a hacer una cosa ¿Podéis entrar por donde está la brecha? No, ha saltado a escaleras Vale, vamos a meter presión por aquí Me metemos presión por puntos Está metida aquí a la izquierda Va por atrás, ¿eh? Este Vale, estoy en punto, gente Buena Muerto, muerto, Jack Creo que está afuera, ¿vale? Vale, vamos Necesitamos sedas, ¿eh? ¿Alta, papo? No podemos ¿Veis a por el sedax? ¿Conmigo? Está en el sedax Va a estar en el sedax Encuadrado Vale, me he preso encuadrado desde el pasillo Rápido, rápido 15 segundos Muy buena Muy buena, gente Muy buena ¡Venamelo! Let's go Muy buena Muy buen equipo Let's go Sí, sí Se puede, ¿vale? Tenemos mejor equipado, gente Confiamos Tú buena, tú buena Había que rotarle a Jacker por abajo Es que yo ¿Sabes qué pasa, gente? Que como habéis visto Yo intento Hacer de IGL Es decir, decir Oye Ah, hacemos esto Tal, no sé, no sé cuánto Pero no puede controlar Todo lo que hace el equipo ¿Vale? Sí A ver, no estaba mal puesto igualmente allí ¿Sabes? No estaba mal puesto igualmente Lo he dicho Que no puedo estar con todos Porque en el momento que yo digo Algo y demás Joder, gente Tenemos la cosa en cuenta Somos Estamos en Coño, estamos con suscriptores Están aprendiendo Algunos serán de más nivel Otros de menos Por ejemplo, el nivel Torvik Nivel 370 Sí, pero por ejemplo Está en plata ¿Vale? Furru Nivel 88 Prácticamente acaba de empezar a jugar Tampoco podemos O podemos saturarle de información Decirle Vale, Furru, haz tal Aquí lo que he dicho es Furru, aguanto por ahí ¿Por qué? Porque tengo que ayudar a Lace A que no lo maten A que suba Entonces he estado diciéndolo Vale Sube O sea, te cubro Sube Cuidado que no te maten de servidor No era servidor Era de archivos ¿Vale? Porque de servidor venía Pero bueno, son muchas cosas Que tengo que pensar Que no es Juego y ya está No, no juego y ya está Es directamente Juego con todos Y justamente juego con ellos Porque si no voy a jugar Con los suscriptores Entonces no hago esto O sea, de jugar con suscriptores Vale 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 Está bien la cosita Dos de aquí Es muy regado Antes lo he hecho Porque tal Pero Ponte el escudo Por si acaso Furru Ahí está Tú vas asegurando Tenemos unos servidores ¿Muerto? Uy, está que está ahí Sí No lo había visto Vale El montaña Es decir, el que va adelante Siempre es el que va asegurando ¿Vale? Y más tú Que no puedes morir Vale Vale Tú no me ibas para atrás No te preocupes Vale, voy para adelante ¿O uno cocina? ¿Cocina ahí? Sí Vale, no puedes morir Vale, tira directamente para arriba Vale, le voy Vale, vale Está en cocina Entra, entre Ace ¿Lo puseo? Vale Ayer, por ejemplo No hubiera hecho esto Que va a hacer Flor Está con él ¿Vale? ¿A la de izquierda, izquierda? Ace Está ahí metido Vale Vale, quítate el escudo Y matalo Montaña No Vale, nete Sí, no, te ha pegado el escudo Igualmente Muy bien No, o sea Me ha pegado justo cuando yo Me lo he quitado Para pegarle a él Sí, lo sé, lo sé Pena, te voy a meter Uff, qué pena, tío Vale, escales arriba El mármol, ¿vale? Aquí es muy complicado Yo de aquí no entraría Tienen todas las ventajas Que ruido Lo suelo rotar de aquí Vale, bien Voy a buscar información Tienes uno encima de De mármol, ¿vale? Perdón, de cuadrado Escales de cuadrado Vale, los dos están cuadrados Me parece Exactamente, vale Vale, van a romper Buscas información Creo que se van a meter Los dos en punto Buscas información Que tenéis drones, ¿vale? Que uno cubra Y otro los drones Sin problema Vale, aguanta nomás Que dronea él, ¿vale? Y ponte el cubierto Mientras Nomás Apunta doble Ahí estamos No, es que ahí está Todo expuesto ¿Sabes? Vale, casi No, lo he marcado No, lo he marcado No, lo he marcado Voy a buscar el otro Vale, lo tienes Justo a la izquierda Nomás, ¿vale? De hecho, marca Solo si quieres Vale, uno en el pasillo Vale, tienes que comértelo Nomás Comete el de punto Vale, tienes una de izquierda Nomás Eh, perdón Vale, comete el de punto Nomás A tu izquierda Y luego tienes que matar El de fuera, ¿vale? ¿Dónde es muerto? ¿Dónde es muerto? ¿Dónde es muerto? Trotado en pasillo Para el principal Tiene que comerse A la izquierda No te escores Que te ve el de punto No te escores Ves a poner el de punto primero Olvídate del de fuera NT Bien jugado igualmente Muy bien jugado Por ejemplo Aquí lo que tendría que haber dado Información Serían los que están jugando ¿Vale? Es decir La Nomad Le tenía que haber dicho Al Ace Ace Si subes a tu izquierda Hay uno ¿Vale? O uno pasillo Vale, pero bueno No que esto es que estar Yo entonces Joder, yo le he dicho Nomás a tu izquierda No, Nomás, no Ace No puedo estar con todo Vale Ehh Ataqueño Vamos con un Bleach Ehh Me apetece un Bleach Un Bleach por aquí Aunque van a estar abajo Si van a estar abajo Me cambio Que menos, tío NT Pero aquí el error Si acaso de montaña Ha sido no comérselo antes Porque estaba pillado Estaba O sea, tiene toda la información O sea, tú te quitas el escudo Y no te hagas Tú te quitas el escudo Delante de un tío Disparas un par de tiros Y te lo llevas 100% Con montaña O si no Escudo hasta el canto Y nunca le des la espalda Tío Que es lo que ha pasado Que se ha quitado el escudo El pulse Se ha ido para la derecha Y la tengo un abajazo Al montaña Nah, se ha llevado lo peor A mil Dos Se ha llevado a Tres personas Creo que ha sido el pulse Qué pena Una pena, eh La verdad Deben estar por... Sí, están abajo No, no No, no Estamos en parte Vale Sí Es ya abajo Venga, perfecto Voy a ir por túnel Estamos todos Estamos todos Venga, va Prefiro ir con ellos ¿Vale? Venga, va Gente Que podemos ¿Vale? Nunca veo la puta cámara aquí O sea Es que hace Te lo juro Hace mucho tiempo Vale Mete presión Vale Me llevo el sedas Da igual No te preocupes Dale la F Si no Y lo sueltas Ya está Da igual Da mi info Vale Fuera uno Vale, échate para atrás Que va el fuego Ya Vale Habéis metido el fuego Está Vale De momento aguanta 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 Pucia Me está agachada ¿Vale? Cuando haga eso Te quitas el escudo Te agachas Y le pegas Y le pegas a disparos ¿Vale? Porque no te está apuntando A ti Disparado No, da igual Furru Está jodido ¿Por qué? Si no te entra ni el tato Si estás tú ahí Perfecto Estás como en casa Lo he dicho Va a esperar No, no, no Entras tú aquí en túnel Estás perfecto Túnel, túnel Ah, que había otro Es la cocina Detrás del alivio ¿Vale? Tío, me doy una rebe Porque ahí es tan fácil de matar Es un normal Te pusea, pusea Te mato No Bien ¿No te puseas y eso? Lucky Lucky Ah 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 Lucky dice C4 Ojeto que no roten Panchito Mira escaleras A ver si está Vale Tiene Perfecto Apunta dentro Apunta dentro Perfecto No, no No dispara Espera un segundo Ash Olvídate la puerta La tenemos nosotros No, creo que están todos Vale Montaña Y te muevas Te va a hacer de escudo ¿Vale? Píquele por detrás suya ¿Vale? Échate un poquito Para adelante Montaña Un paso Un poquito más Vale Ahí Ahí picas tú Vale Vale Esta que llegue conmigo No te muevas Montaña Y te muevas Hostia No joder Le ha cagado Sí Vale Lo dicho Te quitas escudo Cuerpo a cuerpo NT Está muy bien igualmente Claro En el momento que pasa esto En plan Como yo Una cosa Tenéis que ponernos de acuerdo Tenéis que ponernos de acuerdo Entre vosotros ¿Vale? O sea Tenéis que ser vosotros Los que deis la info Entre vosotros ¿Vale? Ah Que no se ha traído todavía Claro Porque si estáis todos No tenemos que ser Las demás personas Que tenemos que decir Lo que estáis haciendo O sea Somos vosotros todos Los que estáis Sabiendo todo ¿Vale? O sea El que está detrás tuya No sabe lo que pasa adelante ¿Sabes? Tú no vas a decir Está aquí Porque está aquí Es todo el mapa ¿Sabes furro? No Igualmente Bien jugado Bien jugado Es normal La primera vez que me mata Nota eso ¿Sabes? En toda la partida Y dice El GN En plan Chico Es que has hecho Un play file Te he petado el culo Todas las rondas En fin Luego dice Lucky ¿De qué? Si no has hecho nada Vale trampillas Si venga va gente Se puede ¿Vale? Confío en vosotros En vosotras Contigo también ¿Eh Flor? El alma se va Pero bueno No la verdad es que Te digo una cosa Con el pin y tal Que lleváis Panchito y Flor Pobre es complicado ¿Me abres aquí como antes? Si Te ha abratado No preocupes ¿Sabes por qué dice eso? Pues está bien del derecho Es mejor Está bien ahí Que bueno es También ni una En plan ¿Cómo no puedo verte matado Ni una? Si llevo 10 kills Tú has muerto 7 veces Y he ganado la Voy a ver un segundillo ¿Qué escudo? Sí está bien Así podemos defender desde ahí Vale bien Dice no es para grifear Pero no mientas en directo entonces Amigo Mira que te ha venido directo Me ha quedado aquí Flor Quédate tú si quieres Mirando mármol ¿Vale? Mirando escaleras O si quieres quédate conmigo Te quedas allí Ahí está Así podemos hacer los No Si eso Si vas a vigilar el garaje Que hasta aquí Mejor Ve a coger esto tú Jejeje Trabaj venga A mirar otra cosita Exacto Es verdad Que te haré en el elevador Ok Vale Miro camaritas Espero que haya puesto Una info ¿Vale? Por cocina Viene por cocina Vale Aquí no piqué Furru Aquí estamos nosotros No te preocupes Hay tres tíos Dos tíos aquí ya Tú aquí no mires Yo miro aquí Yo miro aquí Vale Si te abren Furru Te metes en garaje O te vas para acá ¿Vale? Vale no No meto aquí ¿Vale? Cocina Cocina Ok Creo que entran ¿Eh? ¿Que entran? ¿Dónde? Vale ¿Uno más mal gente? Vale uno garaje ¿Vale? ¿Sabes por qué te pasa? Pero estás mirando que no debes Furru ¿Tienes un garaje? Si Se ha metido uno garaje ¿Vale gente? ¿Podéis con él? Ajusta el de garaje ¿Vale? Te ha gastado ahí todo el cargado Se ha quedado justo ¿Eh? Eh ¿Tienes ahí? Info Vale ¿Garaje podéis controlar alguno? No El de El de el garaje El de el garaje Está muerto No sé si habrá otro El de el garaje Ah Entrando Vale ¿Tenéis controlado alguna cosilla? Tengo blancas Tengo blancas Yo tengo blancas No No veo igual Vale Más mal uno ¿Vale? Dirección garaje Sí Tengo aquí Vamos a trampilla arriba Aguantamos Aguanta 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 ahí Trampilla ¿Vale? Y puede que Garaje Garaje Mármol Ve tirando si querés Los humos Blanca Blanca Muy buena Una pasillo Ha entrado Ha entrado Ha entrado ¿Vámonos? Nada ¡Tremendo! ¡Tremendo! Les mueve el paso Sí, sí Pero de lado Voy a Voy a Flic Le pegué Tremendo Tremendo Flic Le pegué Al que se coló Por ahí No le pegué A la smoke Porque Santito Pato No quiso Ha sido un ace Gente No lo sé No sé Ha sido muy buena Me ha gustado Ya está llorando Amigo Deja de llorar Deja de llorar Ya me jodería A ese nivel 200 Y está llorándome Así porque te mato De hecho Me ha dejado llorar La primera Hay que ser patético La verdad O sea Me da igual Que si gane Para mí Adelante que te quedaste A 30 Me Follé A tu equipo Desde a 30 Te quedaste Y digo Sí amigo A 30 Me ha follado Tu equipo Es que sí Es un tonto Los cojones Y es para darle En toda la frente No, no Es que es tontísimo El chaval No entiendo 30 que A 30 de vida No, va a estar Exacto Es que sí, Panchito Es de rango Arriba Vale, vale Estoy pasando muy bien Esta partida Porque están todas Actuando muy bien A mí me gusta Además se están comunicando Están prendiéndose ellos También muy serios Me gusta En serio es a nivel De que están jugando Más centrado ¿Sabes? Vale Vale Tenemos ahí Tenemos aquí La zona ¿Vale? Adelante Adelante Tienes que meter presión Sí, sí Es que si yo No pasa nada Adelante Sigue, sigue Si no hay nada Ves hacia el servidor Primero, ¿vale? Echete para atrás ¿Vale? Bien, bien Mira detrás de eso Vale, estoy Estoy jolteando ¿Vale? Estoy jolteando Estoy jolteando Vale Ahí estamos muy bien Que verdad Vale, vamos a ir pulsando Si querés Debería estar limpio Vale Voy por el escalera Acá está limpio Acá está arriba Vale Vale, sube por el escalera Vale, vámonos ¡No, no, 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 no! Vale, cómetelo Sí, sí, sí Está subiendo, está subiendo Vale Ojito ahora ¿Tengo? Yo te voy a picar por tu izquierda ¿Vale? Ay, no debes Tener más estos de espino ¿Eh? Yo lo vi Ojo en el archivo Yo creo Vale Vale, tú dirás Furru No, 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 no Confío en ti Vamos droneando Muy bien Vale, Torik Mete presión Si vayas de arriba ¿Vale? Vale, romper la cámara Esa Vale, como el cabrón va con el escudo Vale, un archivo Archivo 1 Zor, vale Sigue un archivo Abajo, abajo Ey, se está abajo contigo Ahí está Zandas en acción Buenísima Toma Zandas Está bien, bien, bien Vale No tenemos pe en ti No pasa nada Vale, debo yo Muchísimas gracias por esa Donación ¿Vale? Vale, ¿o tú más en archivos? Vale, vale Aquí puedes marcar, eh Vale, olvídate de eso Hay que comerse primero el de abajo Furru Tú estás ahí solo ¿Vale? Ah, que hay un abajo Exacto Sí, escucha y mira a tus compañeros ¿Vale? Comunicaros entre vosotros Voy, voy para allá Tienen que comunicarse entre ellos O sea, es que no puedo estar yo Tirado todo vos Vale, voy, voy Voy yo Aguanta ¿Dónde está? Está en la otra habitación Ahí está Vale, vale Está corriendo Lo tienes a tu izquierda pegado, ¿vale? El que está detrás Aquí Quédate el escudo, te lo comes Escudo y le pegas golpes Buenísima ¿Habéis visto qué pasa? Vamos La chaca está arriba por elevador Muy buena Vamos para arriba, ¿no? Venga Vosotros, ¿vale? Os dais la información Muchas gracias a David Por ese pedazo de donaciones Información útil Furru ¿Cuándo es ahí? ¿Qué, qué? Son igual que Las esquinas ¿Váis barrio? Furru, no están a la misma Para mí las skins ¿Cuántas esquinas? Hostia Tenemos que entrar, ¿eh? Sí, bueno Claro Que te pones a preguntar Un pasillo seguramente No lo sé Ah, yo igual ve Bien jugado igualmente Gente, muy bien jugado Muy bien jugado ¿No? Furru No preguntes En mitad de la partida Que cuántas esquinas hay para la montaña Cuando quedan 15 segundos Es que Muy bien jugado Muy bien jugado ¿Cómo que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.